¿Qué es el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Litoral? ¿Qué es el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Litoral? ¿Qué es el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Litoral? A partir de ahí, la necesidad de trabajar, de dar a conocer, de difundir estos derechos, justamente porque trabajamos en el Programa de Derechos Humanos, el eje de construcción de ciudadanía y de acceso a la justicia. Y para eso es necesario que los pueblos indígenas puedan conocer cuáles son estos derechos para poder ejercerlos. Ese fue básicamente nuestro anclaje. Y a partir de allí, bueno, surgieron múltiples vínculos con las organizaciones indígenas, con la Pasta Fe, con el IPAS, el Instituto Provincial de Aborígenes Santa Fecinos, con el Gobierno de la Ciudad, con la Comisión de Asuntos Indígenas, con la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas, la ADI, bueno, numerosos vínculos en los que fuimos receptando la necesidad de trabajar lo que es la reconstrucción de la memoria y el derecho a la identidad de los pueblos indígenas. Y particularmente del pueblo Mocobí, que es uno de los pueblos que habita el territorio de la provincia de Santa Fe, junto con el pueblo Com o el pueblo Tova, como lo conocemos. Esta propuesta es muy bien receptada. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros dijimos, ah, está bueno que los pueblos indígenas trabajen en este eje, que piensen en la reconstrucción de su memoria, sino que es una necesidad que surge de ellos y fue una co-construcción de esta propuesta. O sea, con la Casta Fe y que viene a mano también de un programa que tiene la UNL, que este fue el tercer año, un programa de piloto, que es un programa de inclusión educativa de jóvenes indígenas en las carreras de abogacía y trabajo social. Hay jóvenes provenientes del pueblo Mocobí, del pueblo Huichí, del pueblo de Aguita Calchaquí, de los Quilmes, de Tucumán, que están estudiando estas carreras. Y entonces era necesario también pensar una plataforma, unas herramientas, desde las cuales estos jóvenes puedan producir un intercambio de educación intercultural. Y entonces, en ese sentido, ese es el objetivo para los jóvenes, pero para nosotros es como una excusa para que ellos puedan indagar en la comunidad cuál es la memoria del pueblo Mocobí, que puedan entrar en diálogo con los ancianos, con los abuelos. De esa manera ir recuperando esta memoria colectiva. Y por el otro lado, el pensar en la revista es el plasmar un producto final que recupere todo este proceso. La revista todavía no está lista, estamos en proceso, estamos recopilando cantidad de materiales, de muchos talleres que hemos hecho en las comunidades. Y por eso nosotros planteamos en la convocatoria 2017 una continuación, una consolidación, al financiamiento y continuación de NACAIPI, que fue aprobada y que nos permite continuar este trabajo durante dos años más, sin perjuicio, no es cierto, de que la revista la estamos pensando para abril, mayo del año que viene, para recuperar toda esta primera etapa. Gracias por ver el video.